Hola, en este video les voy a mostrar como hacer este patrón. Es una puntada bien bonita. Que ya cuando la prendan bien y que puedan unir las dos partes, otra parte como esta, en esta parte de acá, pueden hacer brazaletes, collares o lo que quieran. Entonces les voy a mostrar como hacer esta parte, ya que es lo único que he aprendido hasta ahorita. Ya empezamos. Para que se me atoren mis cuentecitas, voy a usar este alambrito así que tengo ahí, como un ojalito. Voy a amarrarlo así, porque casi siempre me equivoco cuando pongo otra cuentecita ahí, entonces así es más, mejor porque queda bien atoradito. Y ustedes obviamente ahí pueden dejar el rabito más largo, como ustedes lo necesiten. Yo solamente les voy a mostrar como hacer la puntada, y bueno, así necesito que esté el rabito, y bueno. Ya empezamos. Vamos a recoger una de negro o del color que ustedes vayan a usar. Ahora, solamente tiene que ser diferente. Ahora seis, de este color más claro, o combinado, como ustedes quieran nombrarle. Seis así. bajamos. Ahora nos vamos a regresar pasando la aguja de abajo hacia arriba, por dos. Así. Las cuentecitas que pones hacia abajo siempre te deben de quedar de esta parte de acá, a tu derecha. Ahí ya vamos a recoger una del color oscuro. Pasamos la aguja por esta misma parte donde salimos. Pasamos la aguja por tres. Así. Ahora recogemos una más del color oscuro. Pasamos la aguja por las dos que nos quedaron a esta parte de acá. Así. Ahora recogemos cuatro. Así. metemos la aguja de abajo hacia arriba por las primeras dos que montaste ahí. Así. Así. Ahora otra vez recogemos una del color oscuro. Bajamos por la misma filita que acabamos de salir. Metemos la aguja por tres. Así. Ahora otra vez una más del color oscuro. Subimos por estas dos. Así. No sé si ya subí este video. Lo que pasa es que siempre se me olvidan las cosas. Y como tengo bastantes canales, no sé ni en cuál es que he subido el video. Y bueno. A ver si les sirve a ustedes de algo. Ya que es la única razón por la cual yo hago los videos. Vamos a ver. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba por dos. De las que acabamos de poner ahí. Así. Y deja que estas dos se bajen así. Y agárralas para que así sea más fácil y no se haga todo nudos y todo por todos lados tu patrón. Así. Otra vez una del color oscuro. Bajamos por estas tres. Una más del color oscuro. Subimos por estas dos. Así. Otra vez recogemos cuatro. Las bajamos. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Por las primeras dos que pusimos ahí en la aguja. Agarren su hilo así. Dóblenlo hacia abajo. Y agarren con este dedo gordo. Las cuentecitas. Así. Y ahí así se les quedan. Otra vez. Una del color oscuro. Bajamos por tres. Así. Una más al color oscuro. Subimos por estas dos. Así. Ahora otra vez recogemos cuatro. Las bajamos. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Así. Se va a mirar así. Ahora otra vez. Una del color oscuro. Bajamos. Por tres. Así. Una más del color oscuro. Subimos por estas dos. Subimos. Así. Cuatro más. Las bajamos. Así. Ahora vamos a meter la aguja de abajo hacia arriba. Por estas dos. Doblamos hacia abajo. Agarramos. Y ahora aquí ya sacamos la aguja. Así. Otra vez. Una del color oscuro. Bajamos. Por tres. Así. Y así. Y ahora vamos a meter la aguja de abajo hacia arriba. Bueno. Ahí ya. Como pueden ver aquí. Voy a meter la última para terminar este video. De abajo hacia arriba. Recogemos una. Del color oscuro. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Por estas dos. Así. Así como vieron que hice este pedacito. Así ustedes van a continuar. Hasta que tengan la medida que van a necesitar para hacer su brazalete. O lo que vayan a hacer. Ya regreso para mostrarles como hacer. Otra parte. Que va unida hacia acá. Así ya ustedes van a poder hacer lo que quieran hacer. Brazalete o collar. Vamos a pegar. 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 Vamos a pegar.